¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy te voy a hacer un review de una billetera para almacenar o guardar nuestros líderes. Esta billetera la compré en IBEX hace bastante tiempo. Es de cordura. Mide 13 x 13 centímetros. Es de la marca Complete Angler. Por dentro tiene sobres plásticos tipo Ziploc en los que incluye una tarjeta en donde podemos anotar el tipo de líder que tenemos. Yo aquí normalmente lo anoto con lápiz mina porque si es que los cambio lo puedo borrar y poner el nuevo. La otra ventaja de este papel es que separa el estuche en dos y me permite tener en un lado un tipo de típet o líder, perdón, y en el otro lado otra cosa. En este caso, en mi billetera o el sistema que tengo yo, ando con algunos líderes de hundimiento que mermé con líneas de hundimiento, dado que en cañas de numeraciones tres hacia abajo es muy difícil encontrar líneas de hundimiento o con sinking tip. Entonces, mermé de varios largos para tener. Ya les voy a seguir mostrando el resto de la billetera. No tiene mucha ciencia. Como les digo, la compré en IBEX no es muy cara. Nos permite mantener un orden y siempre ando trayendo conmigo para todos lados. Ahora, tal vez en mi sistema no es tan necesario andar con una billetera de líderes, dado que yo utilizo líderes trenzados y son mucho más versátiles que los líderes normales. Y voy a dejar un link aquí en el tema de líderes, que en esta oportunidad no lo voy a tocar. Pero como pueden ver, tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco estuches, lo que me permite almacenar hasta diez tipos de líderes distintos, dado que puedo poner uno a cada lado. Además, tiene una malla Mech, en donde almaceno mi licencia de pesca deportiva. Y la otra ventaja que tiene es que si se llega a romper o algo, se puede sacar y cambiar por otra de estos sistemas que da la billetera sola. Sin embargo, como les digo, la tengo bastantes años y hasta el momento ninguna falla. Y en el otro bolsillo lo que ando almacenando es una herramienta que me ayuda a hacer el nudo del clavito de manera rápida y eficiente, junto con el manual de cómo utilizarla. Por si se me olvida. Normalmente las cosas que se olvidan son las cosas que se usan poco y esto lo uso poco. Porque en otro video voy a mostrar como hago una alternativa al nudo del clavo. Especialmente porque, como les digo, yo no uso líderes normales y núcle trenzados. En este sistema, como pueden ver, ando trayendo puntas de hundimiento, líderes. Estos de aquí los tengo cuando me la compré y no usaba líderes extorsionados y siguen ahí y seguramente van a seguir ahí por la eternidad. También ando trayendo los polilíderes que compré hace poco y hice un review inicial. Voy a dejar un link acá abajo. Ando con un sistema tipo Strike Indicator. A mí no me gustan usar los Strike Indicator, pero esto me permite tener visibilidad en la punta del líder para cuando una ninfa tenga un pique. Y ando con anillos de acero que son los que uso en la punta de los líderes. Y finalmente ando con un poco de amnesia en distintos tamaños. Ya en un video posterior van a saber por qué. Yo utilizo amnesia de distintas resistencias para generar las líneas que no tienen conector con loop. Después de la línea me gusta tener una conexión loop to loop con el líder. Me gusta que sea roja para detectar los piques. Y o hago el nudo del clavito o hago otro nudo del cual voy a hacer un video. En este momento se los puedo mostrar. Que es muy similar al loop to loop conector. En este caso se hace un nail knot. Y aquí en la punta se hace un loop. Se hace un surgeon loop. O el otro nudo que hago es este. En que se forma el loop de la base de la línea. Y lo ando trayendo en distintos grosores. Porque para numeraciones chicas utilizo de 10 libras. Para las líneas 2, 1 o 0. Para las líneas 3, 4 o 5 utilizo de 15. 5, 6 y 7 utilizo de 20. Así que bueno. Ese es el review de esta billetera. Como pueden ver es bastante cómoda para organizarse. Y andar trayendo lo esencial. En el caso que en el río se nos rompa un líder. Y debamos cambiarlo. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like. Compártanlo con sus amigos. Y nos veremos en una próxima oportunidad.